Estamos fuera de la zona, me he fijado, wey Tenemos que ir a amarillo, en chinga Tenemos que regresar Chinga, tu madre Venga y enzarra, wey Vamos, vamos, se lo tiramos de arriba Lo tiramos de arriba, wey Vamos a tener raza, detrás vamos a tener raza, wey A la verga, no me lo pego, wey Ah, están agarrando el cerro, wey Tenemos chance de correr Y el malio Voy, voy, voy No, no, no No se detengan, no se detengan, wey No se detengan, que llegas a casa amarilla, wey Fierro Vienen en el carrito de las nieves ponchado, wey La casa que está acá abajo, ahí pasa, eh Si, mon De hecho es donde está el 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 esa madre para, para Revivir, wey Acá Vuelten conmigo, wey, acá vienen los vatos No, 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 no Vamos a entrar en una casa, wey Ahí voy, ahí voy a voltear, wey Vi Ay no, 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 let jure Humus rosa, en 55, wey Se va a, se va a, se va a estar tirando, humus, wey, apúralo están reviviendo escuché paso, escuché paso va a cerrar esa puerta mira, marca amarilla donde está el chip ahí están reviviendo no tengo ángulo para tirar a ver donde viene el mal que puede tirar los que están reviviendo van a venir aquí en corto es la casa más cercana a esta pero tenemos raza acá enseguida, no? si, pero aquí revivieron, de aquí va a venir el que revivió al huevo perra, los que revivieron me tumbaron, te estoy diciendo si, pero traigo el rosa del otro lado también, que verga te quedaste de atrás hace media hora si, pues en palabras